Hoy tenemos un pase de prensa. Hola pedacitos de kimchi. Hola, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos un chavo de Corea. Y el día de hoy les vamos a hablar de Corea del Norte. Y vamos a contar 10 cosas que no sabían de Corea del Norte. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que sabemos estas cosas que tal vez ustedes no sepan? Hace unos días tuvimos la oportunidad de conocer a un par de personas que vinieron a Seúl y que están enseñando en la Universidad de Corea. Se llama PUS, que es Pyongyang University of Science in the North. Estas dos personas fueron muy amables, hicieron una reunión y contestaron a varias preguntas que muchos de nosotros podemos tener, ya que Corea del Norte es como muy hermético, no de eso salió tanta información. Entonces, ¿qué mejor que alguien de primera mano que nos la comparta? Vamos a empezar con la lista de las 10 cosas que no sabían de Corea del Norte. La número 1 es que la gente tiene acceso a Internet. Cuando escuchamos que alguien en Corea del Norte tiene acceso a Internet, como que todos decimos, ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? Pero si hay es como una caja. Eso es lo que todos afuera de Corea del Norte creemos, pero no, la verdad es que sí hay acceso a Internet. Incluso hay 3D. Tampoco es como en otras partes del mundo, o sea, no tienen acceso a Facebook. Es muy controlado el acceso que tienen, pero sí, sí hay acceso. Tampoco es como que viven en la cueva. Número 2. La gente de North Corea puede ver el YouTube, así es que ellos tal vez estén viendo este video. ¡Muy, trabajo! ¡Ayuda! ¡Ayuda, que yo! Número 3. Ahí obviamente casi no tienen, pues, negocios capitalistas, pero de China se pueden introducir cosas con comida de McDonald's. Está increíble porque obviamente la gente de ahí nunca la ha probado. Así es que si un día ustedes van a Corea del Norte, tienen que detenerse en China, y a fuerza, pues, llévenle cosas de McDonald's a la gente, no sé mala onda. Hablando de McDonald's y de comida chatarra, ya van a empezar a producir sus propios Chocopay. Esa galletita con bombón cubierta de chocolate, como el mamut. Muy popular aquí en Corea del Sur y también es muy popular en Corea del Norte. Dijeron, ya nos cansamos de consumir los del sur, vamos a hacer nuestros propios Chocopays. Cinco. En Corea del Norte, está permitido que los taxistas den cambio en dulces. Así que si yo fuera ustedes, preferiría llevar el cambio exacto, porque si le pagan con un billete grande, les van a devolver dulces en lugar de ella. Seis. Hay aproximadamente 500 extranjeros viviendo en Corea del Norte. Para los que creían que no hay extranjeros en Corea del Norte, todos tienen que ser acompañados de una persona que es como, digamos, su anfitrión, pero obviamente es quien. Esa es hora de que no vaya a lugares que no se vea. Número 7. Como todos sabemos, entre las dos Coreas, hay una zona que se llama la zona demilitarizada. Obviamente hay entrada por el sur y entrada por el norte. Lo que pocos sabemos es que el DMC del norte es mucho menos estricto que el del sur. En el sur, por ejemplo, no te dejan tomar fotos. Si alguien levanta un brazo para saludar, te regañan o que está como prohibido estrictamente, porque piensan que estás como provocando al norte, ¿no? Y en cambio en el norte, o sea, nos contaron que hasta los guardias son como muy chill, que te puedes tomar fotos con ellos y todo, y uno pensaría que es completamente al revés. Y nos resulta que el DMC del Corea del Norte es mucho más relajado que el sur. Número 8. Cuando hay un apagón en Corea del Norte, lo único que queda encendido son las fotos de los líderes. Estos apagones suceden como constantemente durante el día. Es como para ahorrar energía, porque ya saben que es un país comunista, etc. Entonces no pueden tener todas las luces de onda en la ciudad en su vida todo el tiempo como aquí en Corea del Sur. Número 9. En Pyongyang, que es la capital de Norcorea, no solamente hay maratones, sino que ya se permite que existan cámaras. Acá se están abriendo a que toda la gente, bueno, los que puedan, tengan una cámara que tengan acceso y puedan correr el maratón como en cualquier lugar del mundo. Este maratón es como una cosa muy especial porque es una vez al año y permiten que extranjeros corran el maratón. Claro que tienen que inscribirse, mandar como toda su información, papeles y lo que sea. Y para el de este año habían dicho que no iban a aceptar a ningún extranjero, pero al final decidieron, bueno, sí, pásenle. Y ya dijeron, bueno, vamos a dejarles que usen sus cámaras. Número 10. Hay cines en Corea del Norte. ¿Qué pasa? Usualmente las películas son como dibujos animados viejitos. No tienen como Jurassic World. Exacto. Pero igual yo creo que es una gran ganancia. Yo la verdad imaginaba que no tenían ni cines. Y sí tienen, ¿no? Y no es como el cine de la Corea. O sea, sí hay como varios cines. Y pues, insisto yo, creo que es una gran ganancia para la North Korea. A nosotros son cosas que nos parecieron curiosas, ¿no? Y que mucha gente no sabe de North Korea, ¿no? Incluso hay gente que tiene cuentas de Instagram o cosas así desde Corea del Norte para todo el mundo. Gracias a las cuales podemos tener como más acceso a ver un poco qué pasa con nuestro querido Norte. Y es mentira que matan a todos los niños que nacen con enfermedades o síndrome de Down. Sí, porque un amigo en Coreano me dijo ¿Sabes por qué no hay discapacitados en Corea? Y yo le decía, no, ¿por qué? Y me dijo, porque cuando nacen los matan a todos. Y yo dije, ¡ay, malditos! Y así, y el siguiente día sale una noticia. Así de, Corea del Sur donan no sé cuántos millones de wones para todos los discapacitados de North Korea. Y el otro amigo mintió. A veces los coreanos, sobre todo aquí en el sur, los que ya fueron a la militar, tienen unas ideas así bien distorsionadas de lo que es Corea del Norte. Como que es tanto el odio que supongo que tienen en el militar porque obviamente los están preparando para matar. Sí, obviamente los ven como enemigos. Sí, literal enemigos, ¿no? Y no los pueden ver de ninguna otra forma. Luego empiezan como a inventar este tipo de situaciones. Tú como coreño, como que te la crees porque te lo está diciendo el local. Y dices, oye, no, ¿qué mala onda? Me dices, Corea del Norte, ¿no? Y son cosas que no es cierto, ¿no? Y la verdad es que todavía muchos de los coreanos aquí en el sur están muy cerrados a lo que es Corea del Norte. Así que quieras saber lo que pasa ahí, de verdad. Estoy visto que muchos más que extranjeros tenemos más curiosidad de lo que un coreano pueda tener. Esperemos que les haya gustado y servido la información de alguna manera. ¡Ay! Otro dato importante, uno de Heilong que me acordé. Mucha gente cree que en Corea, que los surcoreanos no pueden ir a Corea del Norte. Pero están equivocados. Solamente tienen que pedir permiso como, no sé, a una asociación, a no sé quién. Pero sí pueden ir. Entonces, si alguien aquí en el sur quiere ir a Corea del Norte, va a pedir su permiso, llega por China, entra a Corea del Norte y todo normal. Incluso una de las personas que conocimos, uno de ellos es de aquí en el sur. Entonces, todos los coreanos del sur que quieran ir a Corea del Norte, pueden hacer. Si alguien quiere ir a Corea del Norte, es fácil, solo tienen que solicitar como su permiso, su visa. En general, como que a quien más le temen que vaya es a los Estados Unidos. Entonces, pues si no son de ahí, ustedes tienen curiosidad de ir. Nosotros no sabemos cómo es. Pero pues investiguenlo y sí se puede. Sí, de hecho, tienen que ir con tour. Te llevan como de la mano todo el tiempo, obviamente, para que no andes gustoneando lo que no te importa. Pero es muy posible en estos días de arco a Corea del Norte. Es todo por el día de hoy. Acuérdense que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dove Show de Corea. Estamos en Instagram. Y también estamos en Twitter. No olviden suscribirse si todavía no lo hacen. Denle like si les pareció interesante. Y compartan el video con todas las personas que se conozcan. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!